Por todos los dioses que eran, Jaskier dejó de tocar, acarició el lao, lo tocó con la mejilla. Esta madera canta sola, estas cuerdas están vivas, vaya un tono maravilloso. Truenos, es un precio muy barato el soportar un par de patadas y un poco de miedo por este laú. Me habría dejado patear del amanecer a la puesta de sol si hubiera sabido lo que iba a ganar. Gérald, ¿me estás escuchando? Es difícil no oíros. El brujo sacó la cabeza de las páginas del libro, miró al diablo, el cual seguía empañado en soltar un extraño caramillo hecho de pedazos de cañas de distintos tamaños. Os oigo yo y os oyen por todos los alrededores. Tuve el Jaskier es que no alrededores, porque soltó la flauta. De cierto, y eso es todo. Despoblado, culo del mundo. ¡Ay, echo de menos mis cañaverales! Hecha de menos los cañaverales, se rió Jaskier, mientras recorría con cuidado los misteriosos relieves de la caja del laú. Entonces, habría que haberse quedado en aquella espesura como el ratón en su ratonera, en vez de asustar a mozas, destrozar a enseres y cagarse en el pozo. Pienso que ahora serás más cuidadosos y te abstendrás de más chanzas, no Torque. Me gustan las chanzas, afirmó el diablo mostrando los dientes, y no me imagino vivir sin ellas. Pero como queráis, os prometo que en mis nuevos territorios seré más precavido. Haré travesuras con discreción. La noche era nulada y borrascosa. El viento doblaba las cañas, susurraba en las ramas de los matorrales entre los que había acampado. Jaskier echó unos leños al fuego. Torque se aferró a su lecho, espantando los mosquitos con su rabo. En el lago, un pez dio un salto. Te escribiré en un romance toda esta aventura en el confín del mundo, proclamó Jaskier. Y a ti también te escribiré en ella, Torque. No pienses que te vas a ir de rositas, graso el diablo. Porque entonces yo haré también un romance y te describiré a ti. Y de tal modo que durante veinte años no te vas a poder mostrar delante de las personas decentes. Así que ten cuidado. ¿Qué era? ¿Qué? ¿Has leído algo interesante en ese libro que son sacaste de forma vergonzosa los labriegos? Por supuesto. Pues léenoslo, mientras el fuego aún alumbra. Sí, sí. Ya es que rasgueó las sonoras cuerdas de torviel. Lee, Gérald. El brujo se apoyó en los codos. Acercó el libro a la lumbre. Contemplarla se puede, comenzó, en el estío, en de los días de mayo y junio, fasta los días de octubre. Más lo más corriente es la festa de Augusto, o la que los antiguos nombraban, Lamas. Aparece de ella como la doncella de pelo claro, envuelta toda en flores, y todo lo vivo acude a ella, y siente apego de ella, tanto las verduras y hierbas como las alimanias. Por eso su nombre de ella es Vivian. Los antiguos la nombraron Dana Mevi, y la adoraban con grande devoción. Y fasta los barbudos, contra que viven dentro de las sierras y no en mitad de los campos, la veneran y la nominan. Por donde vivía anda, la tierra para y florece y rebullece, de todas las criaturas. Tal es su poder, las naciones todas le entregan ofrendas con veneración, en vana esperanza de que a ellos, y no a los campos ajenos, vivía los visite. Porque ítem se dice que vendrá, el tiempo en que el fin vivía, asiento tome en traque estas gentes, que ella misma escoja. Pero en esto solo cuento de muros, mulleres, pues los sabios dicen que vivía, las tierras todas ama, y todo lo que cría y crece en ella, por igual sin diferencia. El pequeño árbol o el gusano cualquier, y las gentes todas no son para ella más que un árbol delgado, pues y también ellos habrán de pasar algún día, y nuevos vendrán, otras tribus y gentes. Y vivía, eterna es, fue y será siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, cantó el trovador y tañó el laud, tor que se le unió con un agudo tono de un silbato de caña. Se alaba, doncella de los campos, por la belleza, por las flores de dolpazana, pero también por la piel que suscribe, por la piel que salvaste de que las agujerearan con la punta de una flecha. Sabéis, os diré algo, dejó de tocar, abrazó el laud como si fuera un niño, y se puso triste. Creo que no hablaré en mi romance de los elfos y de las dificultades con las que tienen que bregar. No faltarían buitres dispuestos a irse a las montañas. ¿Por qué adelantar? El trovador se cayó. Termina, dijo Torque con amargura. Querías decir, adelantar aquello que es inexorable, inevitable. No hablemos de eso, les contó Geralt. ¿Para qué hablar? Las palabras no son necesarias. Toma de ejemplo de Lile. Se comunicaba telepáticamente con los elfos, murmuró el bardo. Lo sentí, no es cierto, Geralt. Tú eras capaz de percibir tal comunicación. ¿Entendiste de qué, lo que comunicaba el elfo? Un tanto. ¿De qué hablaba? De la esperanza. De que todo se renueva y no deja de renovarse. Solo eso. Es suficiente. Geralt. Lile vive en la aldea entre los humanos. ¿Crees que... Que se quedará entre ellos aquí en Dol Blathana? Puede ser sí. ¿Sí que? Sí, los humanos se muestran dignos de ello. Si el confín del mundo continúa siendo el confín del mundo. Si somos capaces de respetar las fronteras. Venga, basta de tanto hablar, muchachos. Es hora de dormir. Cierto, la medianoche se acerca. El fuego se marchita. Me quedaré un rato todavía. Siempre me salen las mejores rimas junto a un fuego que se apaga. Y necesito un título para mi romance. Un título bonito. Quizá el confín del mundo. Demasiado banal. Bufo el poeta. Incluso si se trata del hecho del confín del mundo. Hay que definir este lugar de otro modo. Una metáfora. Doy por hecho que sabes lo que es una metáfora, hegueral. Déjame pensar. Allá donde... Joder. Allá donde... Buenas noches. Dijo el diablo. Cuidado.